Muy bien, en este video del curso vamos a estudiar la interpolación cuadrática. Este es un método de interpolación que al igual que la interpolación lineal, aproxima una función a partir de tres puntos. Este método es más preciso que la interpolación lineal, pero no siempre es el más preciso. Este pues va a seguir siendo muy útil para funciones cuadráticas y demás. La interpolación cuadrática se basa en un polinomio de segundo grado para aproximar una función a partir de tres puntos. Entonces, vamos a tomar la ecuación general, que tenemos que ya es igual a ax cuadrada más bx más c. Y pues para poder obtener los valores de a, b y c, lo que podemos hacer es generar un sistema de ecuaciones lineales de 3x3. Tenemos tres puntos, es decir, el x0, y0, x1, y1, x2, y3. Y pues si te avientas la talacha algebraica, vas a llegar hasta estas expresiones que están aquí. Y todavía puedes trabajar un poco más en ellas para reducirlas y que sea más fácil ingresarlas al programa. Pero bueno, yo ya las resumí todo, llegué a la mínima expresión de cada una para poder escribirlas en el programa. Entonces, para llevar a cabo este programa, vamos a definir la función, que se llama interpolación cuadrática. y, pues, la interpolación lineal o que recibiera la función a la cual quieres aproximarte, y dos puntos, x0 y x1. En este caso va a recibir tres puntos, x0, x1 y x2. Entonces, vamos a pasarle una función, vamos a pasarle x0, x1 y x2. Entonces, como ya sabes, pues tienes que evaluar las funciones en cada punto. Entonces, y0 va a ser igual a f de x0, y1, bueno, aquí voy a copiar estas líneas. Entonces, aquí vamos a tener que y1, va a ser y1 y y2, y aquí vamos a tener x1 y x2. Entonces, ya tenemos los tres puntos, y tenemos los puntos evaluados en la función. Entonces, ahora podemos escribir los polinomios. Entonces, vamos a pasar a hacer esta parte. Tenemos que a... Recuerden que yo resumí un poco más las fórmulas para poder escribirlas, por lo tanto, van a ser un poco diferentes estas definiciones. Pero, pues, como puedes ir viendo ya, las expresiones se van complicando. Entonces, vamos a ver la solución general que sigue, que es la de los polinomios de... los polinomios de Lagrange, la interpolación de Lagrange, y vamos a hacer esa nueva interpolación. Pero bueno, por lo pronto vamos a definir la interpolación cuadrática. Entonces, abrimos paréntesis, y abrimos otro paréntesis acá, porque vamos a tener una división, y toda esta parte va a ir en un paréntesis. Todo esto hasta acá, hasta acá. Entonces, en el primero vamos a tener que y2 menos x2 multiplicado por y1 menos y0 más x1 multiplicado por y0 menos x0 por y1. Luego todo esto va dividido por y luego, pues, separamos esta expresión en otra división. Entonces, x0 multiplicado por x2 menos x1 menos x0 más x1 por x0. Y esperemos que nos dé bien. Nos dé bien el resultado, porque es una fórmula muy larga y se vuelve complicado y se vuelve complicado pues, transcribirla, ¿no? O sea, ahora para b vamos a tener igual una división y en el primer paréntesis vamos a tener y1 menos y0 y luego acá vamos a tener x1 menos x0 menos a multiplicado por x1 más x0. y por último, c va a ser igual a x1 multiplicado por y0 menos x0 por y1 que divide a x1 menos x0 más a que multiplica x0 que multiplica x1. Tenemos estas expresiones y bueno, lo que vamos a hacer va a ser retornar de una función lambda pero ahora con una expresión cuadrática entonces return lambda x de a por x x cuadrado más b por x más c Entonces tenemos aquí ya nuestra interpolación cuadrática y lo que sigue pues es probarla, ¿no? Vamos a copiar la celda que habíamos definido en el problema anterior la única diferencia es que aquí en lugar de ser interpolación lineal vamos a ponerle interpolación cuadrática y vamos a pasarle tres puntos, ¿no? como por ejemplo el 0, el 1 y el 2 incluso esto lo puedes escribir como si fuera una lista si lo quieres lo corremos y como puedes ver ahora como la función es una función cuadrática pues la interpolación cuadrática se ajusta muy bien a los tres puntos que le dijimos, ¿no? Entonces se encuentran muy bien los valores pero esto empieza a fallar después y empiezas a subir los grados del polinomio por ejemplo si quisieras aproximar un polinomio de grado 5 pues ya la interpolación cuadrática deja mucho que desear, ¿no? el error aumenta entonces para darle solución precisamente a este tipo de problemas de órdenes mayores vamos a ver la interpolación de la interpolación de Lagrange siempre se me va el nombre porque lo confundo con Leyendre y es este Lagrange entonces en el siguiente video vamos a ver la interpolación de Lagrange muy bien entonces hasta aquí dejamos este video dale like, suscríbete, compártelo y recuerda que siempre, siempre vas a aprender un bit a la vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!